Eladio Páez, pese a su juventud, tiene muchas décadas de experiencia en la batalla contra grupos de crimen organizado a nivel policial, es experto en seguridad, es el presidente de la empresa Precise411.com. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué me dice de estos personajes, Eladio? Bueno, ya cuando pensábamos que no podíamos ver cosa peor en México, estamos viendo estas situaciones. Pero no es nada nuevo, esto lleva pasando mucho tiempo, se está dando a la luz jovencitas, muchachas muy jóvenes que han sido asesinadas y han sido secuestradas, matadas, violadas. Muchas de ellas terminan en prostíbulos, usándolas como estas personas se dedican al tráfico humano. Y es algo que estamos viendo cuando pensábamos que ya no podíamos ver cosa peor en México, estamos viendo estas situaciones. Y esta, una de las diferencias que tiene con lo que pasó por ejemplo en Ciudad Juárez, un lugar que se hizo famoso tristemente por las matanzas de mujeres, es que en este caso parece que en algunas situaciones hay unos cuantos niños bien juniors, como le dicen en México. No sé cómo se le dirá, cómo le dicen los cubanos a estos niñitos así que tienen poder, tienen dinero y obviamente no tienen otra cosa buena que hacer en el mundo. Desgraciadamente son personas que están prácticamente enfermos de la impunidad con que vive el mexicano, ven las muchachas estas que trabajan en un lugar, la ven en una discoteca, se apoderan de ellas simplemente porque tienen ese poder y hacen lo que quieran de ellas. Estamos viviendo unos tiempos en México muy difícil para el mexicano, muy difícil para el extranjero que va a México a trabajar, la seguridad es mínima, pudiéramos decir ninguna. Vamos a incorporar otro trabajo de nuestro compañero José Antonio Évora, en este caso sobre un cártel que ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo, podríamos decir, tal vez en el último año. Vamos a hablar con otro gran experto en lo que es el tema de las drogas en un instante, pero primero los datos. Mientras el gobierno mexicano arreciaba su ofensiva contra carteles tradicionales como el de Sinaloa o Los Zetas, otra banda criminal emergente venía llenando el vacío del mercado que dejaban las hermanas mayores. Así, con las ventas de drogas fue ganando dinero y con el dinero fue comprando armas y reclutando más delincuentes hasta convertirse en lo que es ahora, el cartel Jalisco Nueva Generación, hoy por hoy uno de los más poderosos de México. La estrategia de su líder Nemesio Oseguera, alias El Mencho, es controversial, pero indudablemente le ha dado resultado, ir de frente contra el gobierno. El primero de mayo sembró el caos al bloquear calles y carreteras en la ciudad más grande del país, Guadalajara, y derribar un helicóptero militar con un lanzacohetes. Félix Jiménez fue inspector general de la Agencia de Lucha contra las Drogas, la DEA, me hace un gusto decirle bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro, gracias por la invitación. ¿Qué me cuenta de estos personajes? Bueno, mira, Pedro, es la evolución de qué es lo que está pasando en México. Mira, para que el público televidente pueda entender lo que está pasando en México, yo quiero transportar esta situación a Miami. Guadalajara es la segunda ciudad más grande que existe en México. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a pensar que un grupo de 15, 20, o sea, 30, 40 individuos en 15, 20 SUV, bloquean la avenida Brickle, bloquean Biscayne Boulevard y otras avenidas principales, se apoderan del centro de Miami, y entonces ahí vandalicen los bancos, les roban a los bancos, la gasolinera, todo lo que sea negocio, lo controlan ellos y se los roban. Y si no lo pueden robar, le pegan fuego. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el ejército responde a esta situación, imagínate un helicóptero sobrevolando por la bahía, entrando aquí en Brickle, ellos vienen y le disparan con unos misiles y tumban el helicóptero. Eso fue exactamente lo que pasó en mayo primero en Guadalajara. Ahora, básicamente, si tú eres empleado de gobierno y no te corrompes, o te corrompen o te matan. Ahora, habla de varios elementos impresionantes esto. Una, la capacidad logística, la capacidad de coordinación, porque desarrollaron una cantidad de estos ataques simultáneamente. La sofisticación, primera vez que derriban un helicóptero, y además un helicóptero militar. Y entonces, también, el hecho de que aparecen en un área donde se sabía que estaban, se sabía en qué operaban, pero decidieron hacer una gran demostración de fuerza. Claro, para enseñar fuerza. Y básicamente, lo que me viene a la mente, como están actuando estas gentes, es la misma forma que Isil está trabajando. O sea, van, te reclutan, tú dices que sí, te unes al grupo de ellos. Dices que no, te matan. Y eso es lo que está ocurriendo. He leído varios casos, recientemente, en México, donde han ido a buscar de estos muchachos jóvenes para reclutarlos. Han dicho que no, y al otro día aparecen asesinados en cunetas. ¿Tiene clientes que viajan a México, que trabajan en México? ¿El adiós? Definitivamente, y se hace algo sumamente difícil. Una de las cosas que dijo Félix, que es importante recargar, esa impunidad que existe, esa logística donde estos grupos pueden controlar una ciudad de esa manera, da mucho a pensar, da mucho a pensar de todas las personas que están en el gobierno municipal, local, que están envueltos en eso. Esa logística tienen que contar con personas que están dentro del gobierno para poder llevar a cabo esas operaciones. Son unas operaciones a nivel militar. Es sumamente difícil poder llevar a alguien o asegurar a alguien que vaya, que entre a los estados de México a hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de negocio. Félix me contaba hace tiempo, y tendrá muchas anécdotas sobre el tema, lo extraordinariamente difícil que era para la DEA, por ejemplo, confiar en gente de las autoridades mexicanas y cómo tenían que a veces estar cambiando de interlocutor porque les avisaban a los malos que se estaba planificando algo contra ellos. Mira, Pedro, lo único que ha funcionado en México son estas unidades que son lo que se llaman Better Unit, que son personas que se reclutan, que son policías o militares, y cada mes o cada dos meses se les da a un polígrafo un detector de mentiras para ver si no están comprados o no. Y muchos de ellos, que tú confías en ellos, que crees que no pasan el detector de mentiras porque están comprados por los carteles. Y hablamos del ejército en este caso, pero curiosamente, aunque sea operativos en tierra, la marina mexicana es la que ha tenido un papel muy destacado. ¿Es claro que dentro de la marina es donde está la gente, por lo menos por ahora, más confiable? Eso es correcto. El gobierno de los Estados Unidos tiene una unidad muy especializada que se compone de marinos mexicanos, y estos son los más confiables que existen en este momento para hacer este tipo de operaciones. Pero lamentablemente aquí no estamos hablando que se está buscando un fugitivo o que se está buscando a X personas. Aquí estamos hablando de individuos como Isil, que entran a un pueblo, se apoderan de ellos, y esto es territorio de nadie. Aquí, o sea, o tú trabajas con ellos o te matan. Eso es lo que se está viviendo en México. Al punto que además le quería preguntar a Eladio algo sobre las empresas que trabajan en México. Los costos de seguridad tienen que ser muy, pero muy elevados. Cuando hablamos de una empresa estadounidense enviando ejecutivos a México, por ejemplo. Claro, y prácticamente tienen que estar con un equipo brindado, protegiendo a esos ejecutivos, y así, de esa manera, es como único pueden entrar, lo cual no es sumamente seguro. Cuando se pueden apoderar de una ciudad, cuando se pueden apoderar, cuando pueden colgar cuerpos de un puente, no hay seguridad que pueda contra esos equipos. Así que prácticamente se está tapando un dique con un dedo, pero la seguridad es mínima o muy escasa. Una más para Félix, en el pasado ha mencionado el hecho de que este tipo de batalla con los miles de millones de dólares que tiene disponible el narcotráfico, hace muy difícil lo que puedan hacer las autoridades. Pero cuando compara lo que está haciendo ahora Peña Nieto con lo que hizo la administración previa, se ha capturado una cantidad considerable de cabecillas, pero la violencia no afloja. Y la presencia de esta demostración que hicieron hace 10, 11 días, habla del poderío enorme que tiene esta gente. Bueno, Pedro, si tú estudias lo que son el Jalisco Nueva Generación, es básicamente un grupo que se han unido de distintos grupos como, por ejemplo, de la organización de Chapo Guzmán y otros carteles que se han unido. Y entonces este es el nuevo grupo, este es el nuevo cartel que ahora está apoderado de todos estos negocios de la droga. O sea, lo que te quiero decir es que cuando Peña Nieto arresta a toda esta gente, salen nuevas personas. Claro. Señor, es un gusto tenernos acá. Un placer. Gracias por acompañarme. Paréntesis, al volver...